Los chiles rellenos son un platillo mexicano que consiste principalmente en chiles poblanos con algo adentro, sin importar su decoración exterior. Son consumidos y preparados en México y Guatemala, aunque su preparación y relleno pueden variar y diferenciar en otros países. El platillo en México consiste en piezas enteras de chiles, que son asadas directamente en la lumbre o usando un comal, para poder pelarlos y retirarles la semilla con facilidad y rellenarlos con alimentos regularmente lácteos, como el queso a las que se les envuelve una capa de huevo batido y se les fría. En algunas partes del país, especialmente cuando se rellenan de atún y se consumen fríos, no se capean con huevo ni se fin y se les llama chiles caponas. Los chiles rellenos se consideran un platillo principal y se suelen servir con una salsa de tomate y cebolla condimentada con orégano. Se acostumbra acompañarlos con arroz blanco o ala mexicana. La variedad del chile es relevante debido a que se requiere que las jaras sean una salla consecuente para poder contener alimento, ya que por tradición no se utilizan variedades de chile demasiado picante. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante